El carnaval llena de color estos días todos los rincones de la capital y de la provincia. En Valladolid más de mil niños de ocho colegios participaban en este inédito pasacalles y también en un concurso en el que hemos visto disfraces de todo tipo, desde los más modernos hasta algunos dedicados a los juegos tradicionales. Parece un nuevo radar en el Camino Viejo de Simancas de Valladolid, pero no lo es, lo ha confirmado el Ayuntamiento de la capital. Es un semáforo que irá acompañado de un paso de peatones para mejorar la accesibilidad al barrio de las villas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? La semana nos deja muchos asuntos que vamos a contarles en los próximos minutos. Por ejemplo, el juicio contra los dueños del perro Cooper, que se tenía que haber celebrado hace unos días, pero se suspendió a petición de las acusaciones populares. El motivo, un informe forense que determina que el acusado sufre un trastorno explosivo intermitente. Ha llegado a última hora y la defensa lo ha utilizado como eximente para intentar rebajar la responsabilidad del propietario en los hechos. El juicio se ha suspendido con un objetivo, determinar el estado de salud del varón. El informe forense ha llegado a las partes a última hora y por eso han solicitado dicha suspensión de la vista aceptada por el juez de penal 3. Consideramos un acto de fraude procesal. Esta persona, siendo militar de carrera, no puede tener un trastorno explosivo intermitente que supone unos arranques de furias graves y acciones violentas. Han pedido nuevas pruebas, en concreto el informe que cada dos años hace el ejército a su personal. Una vez que esté toda la documentación y si fuera necesario, quieren que la forense que ha emitido el primer informe, solicitado por la defensa, haga otro para corroborar si realmente padece dicho trastorno. Se ha empezado a someter a un tratamiento psiquiátrico en el año 2019, en noviembre, entendemos con el ánimo precisamente de obtener este eximente, pero la única forma de poder en su caso acreditar que este trastorno lo padecía en el momento de los hechos es el informe, el historial militar. El matrimonio se ha declarado inocente ante el juez. Ahora deberá fijarse una nueva fecha. Cada parte mantiene sus peticiones. Un año la fiscalía, pena solo para el varón, y tres años y ocho meses las acusaciones populares para cada uno de los acusados. Una operación conjunta llevada a cabo por tres cuerpos de seguridad ha permitido desarticular una banda que compraba y vendía droga a nivel internacional. Una de sus bases estaba en Valladolid. Hay 11 detenidos entre la capital y Esguevillas de Esgueva. Las investigaciones se iniciaron en el mes de abril del año pasado. Más de 200 kilos de droga y cuatro armas de fuego se han conseguido incautar en una operación conjunta de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Erchancha Vasca. La red importaba desde Turquía heroína y speed y exportaba marihuana a Holanda. Se han producido 32 detenciones, 11 de ellas en Valladolid, porque la banda tenía presencia en Vizcaya, Guipúzcoa, Sevilla, Asturias y Valladolid, tanto en la capital como en la provincia. Destacamos en Valladolid dos ramas, una en Valladolid capital y otra en Esguevillas. La rama de Valladolid capital se abastecía de speed y la de Esguevillas de speed y heroína. También está afectada la localidad de Cigales, donde han encontrado una plantación interior de marihuana y un laboratorio para procesarla. La investigación comenzó en abril del año pasado. La cabecilla de la red en Valladolid es una vieja conocida de la justicia. Era una ciudadana búlgara de iniciales TVC, de 44 años, que estaba asentada en Valladolid capital. Esta persona, que se conoce en los ambientes como la reina del speed, ya había sido detenida con anterioridad con 10 kilogramos de speed en su poder en el año 2018. La red utilizaba una empresa de transportes para enviar droga a Europa. Uno de los camiones tenía compartimentos ocultos donde escondían los estupefacientes, mientras el camión iba cargado con mercancía legal. Javier Izquierdo ha tomado posesión como nuevo delegado del gobierno en Castilla y León. Lo ha hecho esta semana acompañado del ministro de Transporte, José Luis Sábalos. El socialista deberá ahora anunciar quién ocupará el puesto de subdelegado del gobierno en Valladolid. Aunque no es oficial, todo apunta a que el cargo lo seguirá ocupando Emilio Álvarez. Un hombre de 71 años ha aparecido sin vida en su casa. Llevaba dos meses fallecido y nadie se había dado cuenta. Ha ocurrido en estos edificios del barrio Belén de la capital, donde algunos vecinos sí habían alertado de que hacía tiempo que no salía de su domicilio. Hace semanas que los vecinos dieron el aviso. Dos meses ha estado, o casi tres, con la ventana para abajo. No comprobaron en la vivienda hasta que una vecina se presentó en el ayuntamiento. La vecina mía, Paquita, se presentó y fue a la oficina a decirle a que a ver si iban, porque era muy raro que ese señor no estuviera. Estos pisos forman parte de un programa de convivencia con universitarios. En este bloque viven cuatro estudiantes, pero lo hacen en sus propias viviendas. Son solo un apoyo. Comunicar incidencias, no es que estén para cuidarnos a nosotros. Hay 109 casas en Valladolid destinadas a este programa. Solo nueve de ellas viven jóvenes. El resto las ocupan mayores de 65 años. No nos costa que hubiese nunca problemas, porque además hay gente joven ahí conviviendo que rápidamente se enteran, porque ese es el espíritu del proyecto. Es una realidad la existencia de personas mayores de 65 años que viven solas en sus domicilios. Son dos millones en nuestro país. En Valladolid, 8.000 personas de más de 80 años viven completamente solas. El caso de la estafa de los ataúdes del grupo El Salvador, que está investigando la justicia, ha creado desconfianza entre los vallisoletanos. Lo aseguran desde la Asociación de Empresas del Sector Funerario, que trabajan para ofrecer la mayor calidad y transparencia a las familias. Una de las principales reclamaciones del sector funerario es la bajada del IVA del 21 al 10%. Dicen que es un servicio básico y, por lo tanto, sus impuestos deberían ser reducidos. También demandan un cambio normativo. Tenemos una ley que es del año 74. Está bastante obsoleta. Luego, si a esto le añadimos la dispersión normativa que hay, porque cada comunidad autónoma regula y son como una especie de reinos de taifas, al ser competencias delgadas en materia de sanidad, pues la dispersión regulatoria se hace difícil de gestionar. La transparencia como reto y credo aún más necesaria después de casos como el que se investiga en Valladolid. Las familias sí que han estado un poco más pendientes, han estado con ciertas dudas o ciertas, vamos a decir, un poco vigilando o estando pendientes de qué ha sucedido en los últimos tiempos, dependiendo de dónde hubieran realizado las incineraciones, pero ha sido algo puntual. Hasta que no se pronuncie la policía y los jueces, pues nosotros no podemos emitir un juicio, lógicamente. Hay que esperar a que salgan las conclusiones, pero insistir en eso, que es un caso aislado y máxima tranquilidad a la población. Trabajan para que el servicio que se da a las familias sea de la mayor calidad posible y con la mayor transparencia. La Cámara de Comercio de Valladolid está en proceso de cambio. Tras la salida de todo el equipo directivo, el organismo intenta llegar ahora a un acuerdo con la Junta de Castilla y León y también con el Ayuntamiento de Valladolid. El objetivo es sanear sus cuentas lastradas, especialmente por la construcción de la Escuela Internacional de Cocina. La Junta de Castilla y León dice que analizará las posibles soluciones, aunque advierte de que no van a comprometer la solvencia de la comunidad por este proyecto. Antes de verano puede estar resuelto el futuro de la Escuela Internacional de Cocina de Valladolid, con grandes números negros en cuanto a actividad, pero muy rojos 5 millones de euros en cuanto a la deuda de su construcción. Se negocia un acuerdo con la Junta y el Ayuntamiento Vallisoletano para poder sacar su amortización de las cuentas. La escuela podría cambiar de manos. Es lo que menos importa. Lo importante es que tengamos un recurso, tengamos una herramienta que haga mejor todos los sectores del ámbito de actuación. Ya te digo, hostelería, hotelería, alimentación. Mientras se conversa con la Consejería de Empleo para cerrar un plan de futuro, Caramanzana asegura que se cerró 2019 en positivo tras los fuertes ajustes de los dos años anteriores y que el presupuesto de 2020 recoge esa recuperación. Estamos en contacto permanente con ellos, o sea que hay una relación muy estrecha y no hay ningún problema, o sea, no hay ningún problema en presentar un plan de viabilidad porque nunca lo ha habido, nunca nos hemos llegado. En esos ajustes se encuentra la marcha del director general, del secretario general y del director de comunicación, pero no se pronuncia sobre la relación que apuntan algunas fuentes de esa marcha con gastos de representación injustificados de 40.000 euros. Es lo que estamos haciendo, cambiar todo el área de dirección buscando hacer cosas nuevas. No tiene más, yo creo que no hay que buscar más. Ahora la Cámara ha abierto un proceso de selección del nuevo director gerente, mientras Víctor Caramanzana dice que irá partido a partido hasta que termine su mandato en dos años y medio. Y la Diputación de Valladolid ha firmado con sindicatos y empresarios el tercer acuerdo del diálogo social de la provincia. El presupuesto que supera los 13 millones de euros tratará de fomentar el empleo principalmente entre los jóvenes. De los 13 millones y medio de euros, 4,5 se destinarán a acciones de desarrollo económico y otros 9 millones al fomento del empleo joven, formación e igualdad, una de las principales apuestas de este acuerdo. De este modo se implementará el plan de apoyo al empleo de los ayuntamientos de la provincia, aumentando en 600.000 euros la partida inicial. Procedentes de los presupuestos participativos hasta alcanzar la cifra de 1.728.000 euros, haciendo especial hincapié en el empleo joven, que contará con partidas que superarán los 260.000 euros y el empleo de mujer con 240.000. Políticas de empleo joven que se complementan con medidas de acceso a la vivienda, que incluyen la puesta en marcha de un parque provincial de viviendas de alquiler, así como ayudas a la rehabilitación. Alcanzarán los 650.000 euros. En este sentido, destaca el incremento de las ayudas para fomentar la emancipación juvenil en el ámbito rural, que cuenta con una nueva línea de subvenciones para apoyar a la financiación de las obras de reforma que no necesitan un proyecto técnico. El acuerdo incluye la puesta en marcha de un servicio de teleasistencia móvil para víctimas de violencia de género, para lo que se destinará a una partida de 30.000 euros. La teleasistencia a personas mayores también buscará ampliar usuarios e incluso eliminar el copago. El objetivo es promover la implantación creciente de la teleasistencia avanzada, estableciendo su compatibilidad con el resto de servicios. Asimismo, promoveremos el incremento del número de personas usuarias. Programas de convivencia y para mitigar la soledad de los mayores completan los acuerdos que tienen como objetivo fijar y arraigar población en la provincia. Fijar población es también uno de los propósitos del programa Rehabitare del Gobierno Regional. Gracias a esta iniciativa, en Mota del Mar que se acaban de reformar una casa de titularidad municipal que estaba en desuso. Ahora, tras la obra, se destinará al alquiler social. Algo más de 45.000 euros ha costado rehabilitar esta vivienda de Mota del Marqués de titularidad municipal. El proyecto se ha financiado a través del programa Rehabitare de la Junta de Castilla y León. Y es una de las 11 viviendas que ya están finalizadas dentro del proyecto. Un proyecto que, en los últimos cuatro años, ha supuesto por parte de la Junta una inversión de más de 800.000 euros en la provincia de Valladolid, con 17 acciones en 17 municipios de la provincia. 11 de ellas que ya están terminadas y 6 que están pendientes de finalizar. Ahora se destinará al alquiler social. Está pensada para dar respuesta a las necesidades de una familia media y su importe no superaría, en ningún caso, el 30% de sus ingresos. Bueno, todavía no hemos puesto el anuncio, pero vamos, yo creo que aquí habrá pocas, pero bueno, intentaremos dárselas si se puede a una persona que vive aquí y, bueno, posiblemente sea necesaria. Lo que ahora preocupa en el pueblo es el estado de esta otra casa colindante. El alcalde ha aprovechado la visita del delegado territorial para pedirle que la Junta apoye también su rehabilitación. En otro pueblo, en Valdunquillo, quieren restaurar la torre de la iglesia, pero además tienen otro problema con la carretera nacional 610 que atraviesa el municipio. Esta semana el alcalde le ha trasladado al presidente de la diputación todas estas necesidades. Como buena torre, acoge cigüeñas. Son los restos de una antigua iglesia que había en Valdunquillo y que el ayuntamiento quiere preservar. Era una iglesia, San Pedro, que ahora ya solo existe lo que es la torre. Y queríamos lo que es acondicionarla porque puede haber desprendimiento. También tienen proyectos para mejorar el día a día de los 138 vecinos del pueblo. Aquí quieren construir un centro cerrado para poder realizar actividades de ocio y culturales si el tiempo no acompaña. Por este camino salen a pasear y por eso quieren acondicionarlo. Para hacerlo un paseo, que ahora es una zona que la gente lo aprovecha mucho para dar paseos. Durante cuatro años han renovado las redes de abastecimiento del agua del municipio gracias a los planes provinciales de la diputación y quieren seguir haciéndolo. Seguir ya con lo más antiguo e ir también arreglando algún toma de agua. Sobre la Nacional 610, que es un poco de bastante tráfico, pues queríamos hacer o conseguir un paso de peatones porque para ir a la iglesia hay que cruzarla. Intentar dar respuestas a las necesidades y en muchos casos, bueno, pues mencionaba la Nacional, que afectan a otras instituciones, pues el asesorarles y ayudarles para instar a esas otras administraciones. También les gustaría modernizar el consultorio médico y tener mejor conexión a Internet. Sí suelen tener cobertura, pero hay problemas de velocidad y de acceso a la TDT. El envejecimiento de las personas con discapacidad preocupa en otras localidades como Medina del Campo. Actualmente 22 personas acuden al centro de día Simón Ruiz donde atienden sus necesidades físicas y ocupacionales. Es un pequeño desahogo para sus familias. Aquí pasan el día, comen, aprenden, pero sobre todo ven atendidas sus necesidades tanto físicas como ocupacionales. En estos momentos acuden a este centro de día Simón Ruiz Envito de Medina del Campo 22 personas con discapacidad, algunos muy severa. Es un desahogo para las familias. En ellas se piensa precisamente a la hora de plantear nuevas políticas sociales. El reto del futuro es garantizar a las familias que sus hijos siempre van a estar cuidados. El reto es que estas personas cada vez envejecen más y los familiares cada vez sobre envejecen más. Para ellos es una preocupación el qué va a pasar. Y desde la administración queremos garantizarles, estamos empezando con la tramitación de una ley de derechos y garantías a lo largo de la vida de las personas con discapacidad, que lo que trata, lo que pretende es garantizar a las familias la tranquilidad de que sus hijos van a estar atendidos, de que sus hijos van a estar bien atendidos cuando ellos falten. El centro alberga usuarios de todas las edades. Aquí pintan, escriben o aprenden a usar un ordenador. Cada día tiene su trabajo y su organización. El centro está abierto desde hace 32 años, gracias a la colaboración de la Junta de Castilla y León, con su aportación anual de 105.000 euros, la Diputación Provincial, que facilita el transporte de usuarios que llegan desde la comarca, y el Ayuntamiento de Medina, que garantiza su mantenimiento. Los próximos 27, 28 y 29 de febrero, la Universidad de Valladolid acogerá las Jornadas Estatales de Ingeniería Industrial. Congregarán estudiantes de las principales universidades españolas. Aquí podrán complementar la formación que ya reciben en sus centros y potenciar sus conocimientos. En estos mismos días tendrá lugar el Congreso Refugio y Migraciones Humanas, Tragedia u Oportunidad. A través de diferentes talleres y grupos de trabajo se realizará un análisis de las causas y de la evolución de este fenómeno. Será en el edificio histórico de la Universidad de Valladolid. Por último, el domingo, para dar comienzo al mes de marzo, el ballet UBA de Nueva Creación estrena la ACME, obra de Leo de Libes. La actuación tendrá lugar en el Auditorio de la Feria de Valladolid. El precio de la entrada es de 15 euros y se puede adquirir en el Centro Buendía, en el Palacio de Santa Cruz o en las taquillas del propio Auditorio una hora antes del concierto. Los alumnos que estudian formación profesional en Castilla y León logran con facilidad un puesto de trabajo en su entorno. El Instituto Rivera de Castilla de la Capital es un ejemplo de esos buenos datos de inserción laboral. El Instituto Rivera de Castilla, en el barrio de La Rondilla de Valladolid, es un ejemplo de cómo sus alumnos terminan consiguiendo un puesto de trabajo relacionado con los estudios que cursan aquí. En concreto, hay dos especialidades de formación profesional que estudiarlas supone casi seguro salir con un puesto de trabajo en una empresa. Que es electricidad electrónica y madera inmueble, que en este caso supera la media, con un 86% de inserción del alumnado que termina de la formación profesional. Son los últimos datos actualizados del informe de inserción laboral de la FP que ha realizado la Junta de Castilla y León. Un informe que también señala que la mayoría de estos alumnos consiguen trabajo aquí, sin tener que emigrar. El 79% del alumnado que en el primer año encuentra trabajo lo hace en la zona de su residencia, en la zona de su provincia, con lo cual es un elemento fundamental para fijar la población y para que se retenga el talento de los jóvenes en una especialidad muy importante como la formación profesional. Actualmente, en este Instituto Vallisoletano están matriculados 366 alumnos, de los que 30 cursan la especialidad de carpintería y mueble. Un colegio de Valladolid está llevando a cabo un proyecto para que los conocimientos digitales que tienen y adquieren sus alumnos repercutan en la sociedad. Estos jóvenes enseñan todo eso que aprenden a niños pequeños en guarderías o a personas mayores en residencias. Muchas personas mayores tienen teléfono móvil pero les pasa como Antonia. Solo le tengo porque me llama mi hijo para que me llame mi hijo, pero yo no lo entiendo. Hoy Diego es su maestro. Les enseña un poco YouTube, cómo funciona, porque pueden buscar vídeos y pueden encontrar sus cantantes. Ahora estamos viendo a la jurado. Aquí estamos aprendiendo a meter los números. Es un proyecto del Colegio Jesús y María de Valladolid. Los alumnos aprenden sobre nuevas tecnologías y enseñan a la sociedad lo que saben. Que acudan chicos jóvenes siempre es muy gratificante. Están muy motivados y muy emocionados porque a fin de cuentas muchos tienen su móvil pero no le trabajan muy bien. Y desde el presente más innovador... En esta aplicación podemos ver cómo poner algunos filtros para divertiros. Recuerdan viejos tiempos. Yo he visto la calle donde nací, viví en León. Y ven cómo ha evolucionado la vida. Como él trabajó en Renfe, que ahora estamos buscando cómo la gente saca las entradas ahora desde la web. Es una cosa increíble. Que no le da falta ir a la taquilla a sacar billetes, sino desde tu casa. Algunas están muy familiarizadas con las nuevas tecnologías. Dori no solo tiene WhatsApp. Y tengo también Instagram, que se lo he enseñado. Lo utiliza para ver a sus sobrinos. Les da un corazón. Y en definitiva... Para pisar, eso, para pisar. Hoy han sido los alumnos de segundo de la ESO, pero todo el colegio participa en este proyecto y también visitan guarderías o centros cívicos. El programa de formación musical Increscendo cumple 10 años y lo celebra con logros. Un colegio de Valladolid fue el primero en ponerlo en marcha y aún lo mantiene gracias a los buenos resultados que ha tenido. Entre otras cosas, ha logrado reducir el absentismo escolar y han fortalecido los vínculos entre los alumnos. Aquí la música no es una actividad extraescolar. Forma parte del aprendizaje diario. Tenemos un diáquese coro que participan todos los niños de primaria y luego tenemos dos días que tienen instrumentos. Y los viernes tienen orquesta y banda. Mediante la formación musical buscan la integración de las personas más vulnerables. Es una seña de identidad y debe abanderar esta política de inclusión social, de evitar que haya personas que se sientan excluidas. Pensamos que la música es un buen instrumento para incorporarlas a lo que es la vida en colectividad. La iniciativa ha cumplido 10 años en el Colegio Ayúe Morer de Valladolid. En este tiempo han logrado reducir el absentismo escolar y han aumentado la motivación y la autoestima de los participantes. Además de fortalecer los vínculos entre los alumnos, la experiencia para ellos es... Muy buena, es un recuerdo muy bonito y en los conciertos disfrutas mucho, aprendes más y disfrutas con tus compañeros. El programa Increscendo se lleva a cabo también en otros seis colegios de Valladolid, apoyado por la Consejería de Cultura del Gobierno Regional. La Junta de Castilla y León convocará un concurso público para elegir el inmueble de la futura sede de la Casa Museo de Miguel de Libes. Así se ha decidido en una reunión celebrada esta semana entre la Fundación, el Ayuntamiento de Valladolid, la Diputación Provincial y el Gobierno Regional. Se ha asumido por parte de la Junta de Castilla y León el convocar un concurso público para encontrar un inmueble que en principio adquiriría la propia Junta. Una vez que se definiera ese inmueble, también al mismo tiempo estableceríamos un acuerdo a tres bandas en el que se acordaría la financiación de la posible rehabilitación o puesta en funcionamiento del inmueble. Si pasean por la calle Mantería de Valladolid, podrán ver algunas obras de artistas locales plasmadas en las medianeras de las fachadas. Es una iniciativa del Ayuntamiento de la Capital que pretende embellecer la ciudad y convertir algunas zonas en puntos de atracción. Aquí los artistas vallisoletanos dan rienda suelta a su imaginación. Son algunas medianeras que encontramos en la calle Mantería de Valladolid que ahora lucen con pinceladas de creatividad. Se trata de embellecer las fachadas y de hacer que los artistas también tengan en las calles, en las plazas de Valladolid, un lugar donde darse a conocer, donde exhibir su creatividad, su obra, su talento, porque hay muchos y grandes artistas en Valladolid que tienen la necesidad también de que los ciudadanos les conozcan y puedan disfrutar de su obra. Es una iniciativa que lleva en marcha tres años y que se ha materializado también en otras zonas de la ciudad. Hemos embellecido toda la ribera del Pisuerga y importantes lienzos en la ribera del Pisuerga que ya están decorados y que creo que ahora mismo son un punto de encuentro, un enfoque también distinto de lo que es el río. Los vecinos son también en muchas ocasiones los que reclaman que sus calles hablen de algo, que los muros de sus casas se conviertan en exposiciones al aire libre. Santiago Segura recibirá el Roel de Honor en la Semana de Cine de Medina del Campo. El actor y director ha estado vinculado al festival desde sus inicios y por eso quieren reconocer su trayectoria. Dani está en la etapa de las preguntas. Somos de locos. Celtas Cortos y la Asociación de Jugadores Patológicos Rehabilitados de Valladolid cumplen 30 años. Lo van a celebrar juntos el sábado 29 de febrero en el Centro Cultural Miguel de Libes. La banda Valle Soletana ofrecerá un concierto cuyos beneficios irán destinados íntegramente a esta asociación. En lo que va de año, las llegadas a Jupareva no han parado. Desde enero, 16 nuevos casos. Nueve de ellos menores de 30 años y dos con una edad inferior a los 20. La ludopatía cada vez afecta a gente más joven. Han reforzado el trabajo con los adolescentes. Darán 60 charlas a alumnos de tercero y cuarto de secundaria. Saben que deben bajar aún más la edad. Entre los 8 y los 9 años, desde luego no dándoles charlas sobre lo que es la ludopatía, pero sí charlas sobre lo que son las habilidades sociales. O sea, habilidades sociales como el saber plantarse y decir que no a una cosa. Una negativa que luego servirá también para rechazar otras pautas adictivas. Hay otro grupo con el que se debe reforzar el trabajo. Está muy oculto. La mujer es muy difícil que venga a nosotros a pedir ayuda por el estigma social que tiene más de sobrecarga encima de ella. Celtas Corto se subirá de nuevo al escenario del Centro Cultural Miguel de Libes con un concierto solidario. Prometen novedades. Empezamos otro curso, le hemos dado una vuelta de tuerca y sí que hemos recuperado y desempolvado temas que hacía tiempo que no los retomábamos, con lo cual yo creo que hay una vuelta energética también. Quedan menos de 200 entradas para asistir al concierto. Hay una fila cero para hacer aportaciones. Todo el dinero va destinado a la asociación Ajupareva. Quieren contratar a un nuevo técnico, un psicólogo, para que los que acuden a la asociación puedan recibir la atención que necesitan. Nos vamos, ya saben, regresamos la próxima semana con más noticias. Hasta entonces, cuídense. Adiós. 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 Gracias por ver el video.